¡Ahora sí! ¡Aquí estamos amigos de la Cielo, señoras y señores! Vamos a presentar a la estampa elegante de la Gran Nación Huerta viene la educación de Chorquinos, Corazón de Jesús, la nueva revelación. ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora la respuesta maravillosos el centro tras la violencia para este repitable público que pierda una sombra que son de felicidad ahí va el mejor fin el la as e e e e e e e ¡Pilazo de la! ¡Pilazo de la! ¡Pilazo de la! ¡Pilazo de Jesús! ¡Oiga de que bonito! ¡Pilazo de la! ¡Para Milusorona de Michato! ¡Llegó Michato! ¡Sí Michato! ¡El más grande de romántico! ¡El que se llaman de mis lanos! ¡Romántico! ¡El más romántico del mundo! ¡Me dan Milusorona! ¡Milusorona la caujita! ¡No hay que nadar! ¡No hay que nadar! ¡No hay que nadar! ¡A lo de la palma señoras y señores! ¡El aplauso, el aplauso! 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 ¡El aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡El 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 aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! Un saludo para Ana Romero, bienvenidos de nuevo a su patrino, en contacto a los trabajadores, a Lucía Ana Romero, saludos, saludos a Ana Romero. Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.